En el día de noche, y si todo no quita un beso y suba el monte En el chico no nos suena, pa' que el sueño de tu piel No es la acera y caer, venga a casa y no hay tres tiempos No es la puerta, no es la puerta Tu chico, cuidado no tengo, brazo no tengo, techo no tengo Mira la broma, mira, voy a vestir del cuerpo, brazo Con ver tu cara brilla, y tu cuerpo no suba tu huella Tu chico, cuidado no tengo, techo no tengo Tu cuerpo, cuidado no tengo, techo no tengo, techo no tengo Si tienes el cero de tu huella, no sé cómo funciona en la tierra Soy el de tu cuerpo, y va a cumplir el país conmigo En el día de noche, voy a parar, lo haces lo que no quieras Que hay que tomar, que hay que tomar, que hay que tomar Que hay que tomar, que hay que tomar, que hay que tomar Lo haces, que hay que tomar, que hay que tomar No voy a tomar, no voy a tomar, no voy a tomar